Descubre quién trae los regalos en España y América Latina con profedl.es Existen tantas tradiciones e historias distintas sobre la Navidad que sería difícil contar solo una, aunque a veces son muy parecidas entre ellas. Es el caso de los personajes navideños de los distintos países hispanos. Uno de los personajes comunes a todos los países hispanos son los reyes magos. La noche del 5 de enero, noche de reyes, cuando todo el mundo duerme, sus majestades entran en las casas para dejar los regalos, normalmente debajo del árbol. Muchas familias dejan un zapato también, para que los reyes sepan dónde dejar cada regalo. Además, es habitual dejarles algo de bebida y comida, porque tanto los reyes como sus pajes y camellos vienen cansados de su largo viaje desde Oriente. Los regalos se abren el 6 de enero, día de reyes, fecha que marca el fin de la Navidad. Algunas familias reciben regalos solo el 5 de enero, otras solo el 25 de diciembre. Y en las más afortunadas hay regalos los dos días. Pero, si sus majestades no llegan hasta el 5 de enero, ¿quién trae los regalos en Nochebuena? Cada vez es más habitual que los regalos de esa fecha sean gentileza de Papá Noel. Tiene muchos nombres, Papá Noel, Santa Claus, Viejito Pascuero o San Nicolás. Este hombre, gordito, bonachón y vestido de rojo, viene desde el polo norte con su trineo, conducido por renos voladores, y entra en las casas por la chimenea o por la ventana. En algunos países hispanoamericanos, quien trae los regalos es el propio Niño Jesús. Lo llaman Niño Dios, Niñito Dios o Niño Jesús. Los niños escriben su carta al Niño Dios para pedir juguetes y otros regalos. Además, en España existen otros personajes regionales, como el Olenchero, que sustituye a Papá Noel en el País Vasco y Navarra. El Olenchero es un carbonero solitario que baja desde las montañas para dejar regalos la noche del 24 de diciembre. Existen otros personajes muy parecidos a él en el norte de España, como Guapalpador en Galicia, también carbonero, Languleru en Asturias, un pescador de angulas, El Esteru en Cantabria, un leñador. Y para terminar, el personaje más extraño. El Tío de Nadal, este tronco mágico, con una cara dibujada, un gorro y una manta, defeca regalos si lo golpeas con un palo mientras cantas su canción. Ahora tú, ¿qué has pedido por Navidad? ¿Quién trae los regalos en tu país? Y lo más importante, ¿te has portado bien? No importa quién te trae los regalos, si te has portado mal, recibirás... Carbón, pero se puede comer. ¡Feliz Navidad de parte de profedl.es! Completa las actividades en profedl.es Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita. ¡Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita!